Tu corazón no supo amar a mi corazón Te quise mucho, yo no lo niego Que seas muy feliz Tú traicionaste Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Claro que estoy mal, pero de amor nadie se muere No miro tus historias De valor de decir Que no quieres seguir He perdido la vida ¡Eh, vallero, viva! ¡Va a los casos! ¡Quémano, quémano! Y yo le dije ¡Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Ay, Dios mío, qué rico! Estoy en su lista de espera Esta espera, baby, desespera Deja ya la pichera Baby, coopera, dime si Somos o no somos